Ya llegó el rum 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 rum, tiene lo mejor rum rum, ya llegó el rum rum, ya llegó el rum rum, con la información rum rum. Ya empezó el rum 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 rum, ya lo averiguó rum rum, y te va a contar, te vas a enterar de todo el rum rum rum. Estamos en vivo en Crónica Televisión haciendo el día domingo el rum rum del espectáculo y vamos a reiterar en este momento porque fue placa de último momento, primicia absoluta y vamos a reiterarla. Así arrancábamos el programa y nos adentramos en el tema, dale. Reiteramos. Exclusivo. Primicia del rum rum del espectáculo. Chocó Esmeralda Mitre en el Puente de la Muerte. Podría haber sido una tragedia. Está sana y salva. Y esas son las imágenes con las que hoy abríamos el programa. Escuchen, escuchen. Hijo de puta. No, no, dale, dale, dale. Sí, va a poder. Así quedó el vehículo de Esmeralda Mitre y hablaba recién con este programa, diciendo que el auto sí le apareció de sorpresa. Lo llaman el Puente de la Muerte, el lugar donde ocurrió esto hace algunas horas, nada más en este día domingo. Esmeralda estaba yendo a su campo con su manager en un vehículo Volkswagen Suran, que ahí vemos en pantalla que quedó toda la trompa destrozada. Y el vehículo que se le cruza en el medio, Fer, también fue muy, muy de repente, porque no lo esperaba. Esmeralda iba por el lugar donde le correspondía y manejaba ella. Y tuvimos hace un ratito la palabra de Esmeralda que está sana y salva. Exactamente, cierro el mensaje con nuestra colega Magui Vigil, que... Compañera de programación del canal, claro. Compañera de crónica. Tiene después que nosotros. Me dice, Fer, no puedo expresar con palabras el agradecimiento que tengo y tiene San Antonio de Areco por cómo trataron el tema y remarcaron el peligro que es vivir con ese puente, el puente de la muerte para ingresar a nuestro pueblo. Gracias, gracias, gracias. Quiero remarcar esto. Cómo desde un medio de comunicación podemos colaborar para que se puedan modificar ciertas cuestiones que están todavía en la ruta, en la calle, en la vía pública, que no están en orden, que siguen habiendo accidentes y no vamos a meter en un tema... Y pérdidas de vida, Fer. Claro, y pérdidas de vida. Accidente y quien lo puede contar, como Esmeralda que se salvó. Exactamente. Pero hay gente que lamentablemente no la puede contar, chicos. Quiero traer un caso. El fallo millonario por un accidente de tránsito. Vamos a cambiar el tema relacionado. El fallo millonario por un accidente de tránsito. Hace unos días salió una sentencia judicial otorgando una indemnización millonaria. Más de 25 millones de pesos. Atención. Y es por eso que está con nosotros el doctor David Bernstein, abogado de la víctima accidentada. Doctor, gracias por estar en el RUNRUN, porque este tema es de todos los días. Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué fue lo que sucedió en ese accidente? Bueno, yo siempre digo, relacionando con el accidente de Esmeralda Mitre, que los hechos de tránsito son una epidemia social. Encontramos la vacuna contra el COVID, gracias a Dios, pero no encontramos la vacuna contra los hechos de tránsito. Desde hace más de 20 años que mueren 7.000 y pico de personas todos los años. Y no le encontramos una solución. Bueno, yendo un poco a este fallo récord, a esta indemnización millonaria. Felicitaciones, doctor. Felicitaciones porque esta lucha, que me imagino que llevó su tiempo, sus presentaciones judiciales, hoy tiene sus frutos, ¿no? Son realmente batallas judiciales, ojalá esto no ocurriera, pero como dije antes, es una verdadera epidemia social los hechos de tránsito. Puntualmente este hecho fue un accidente del año 2015, de febrero de 2015, de mi cliente, un peatón que estaba parado en una vereda de la Avenida Márquez, en la localidad bonaerense de José León Suárez. Entonces, imprevistamente un colectivo pierde el dominio por un desperfecto mecánico, se sube a la vereda y a mi cliente lo arrolla, lo hace entrar a un local comercial y tuvo una fractura expuesta de pierna, una fractura en un codo y una rótula que le generaron una incapacidad física permanente de un 36%, que es bastante, y también una incapacidad psicológica de un 20%. O sea, un combo de situaciones, doctor, porque esa persona, me imagino, ahora usted me contestará, en lo inmediato no pudo volver a trabajar, y el daño psicológico en un accidente de tránsito no es un daño menor, no es perdí 50 pesos. No, no, desde ya, desde ya. Ahora vamos a analizar un poco también, Dalle, cómo se llega a una indemnización de más de 25 pesos. Claro, porque son los elementos que dan lugar a ese fallo, ¿no? Los fundamentos. Los fundamentos, por supuesto. Lo que también quería destacar es que, si bien lo que en las redes se viraliza, lo que en los medios de comunicación es noticia, es un fallo de más de 25 millones de pesos para un peatón accidentado con lesiones graves, pero lo importante, lo que quiero destacar es que el fallo judicial es una nueva corriente doctrinaria humanística que pone el foco justamente en los padecimientos, como decía Lío, en los padecimientos que tiene la víctima de tránsito. Claro. El foco no debiera ser quizás los 25 millones de pesos, que es lo que obviamente llama la atención. No, pero llama la atención ese número. 25 millones de pesos, ese fallo, cómo lo obtuvieron y demás, obviamente que llama la atención, pero no es lo más importante en este caso. Ahí está. Estamos hablando de un leading case, de fallos que van a formar parte, o ya forman parte de la jurisprudencia en Argentina. ¿En español para entenderlo más llanamente, Doc? Ahí está. Es un fallo emblemático que sirve de apoyo y de sustento a los jueces para futuros fallos en la temática. Ahí está. Es un precedente judicial importantísimo para los futuros casos de accidentes de tránsito. Esto viene a colaborar para mucha gente que está mirando en sus casas y dice no hago la denuncia, no hago nada porque sé que no tengo posibilidad de ganar. No, no, acá hay un fallo, hay una sentencia firme, su defendido ha ganado, usted ha llevado todas las presentaciones impecables y hay gente que sufre en el día a día en la calle. O sea, este señor que usted estaba contando estaba parado en la vereda y es atropellado por un... Un colectivo de transporte público, un colectivo de líneas. O sea, le puede pasar a cualquiera. O sea, claramente tenemos que prestar más atención. Discúlpeme, doctor, pero me viene a la memoria inmediata... Estas son las imágenes, ¿no, verdad? Sí, estas son las imágenes de lo que ocurrió en el año 2015. O sea, hace siete años. Me viene a la cabeza el sufrimiento de la familia de Marixa Bali, que en un accidente en la calle Corrientes, creo que fue al 4.000 y algo, pierde la vida su hermano, había un semáforo que estaba en rojo, una moto que... El video realmente es impactante. Yo recuerdo que alguna vez lo hemos pasado acá y que tardaron para darle el cuerpo a la familia de Marixa, creo, si no me equivoco, casi dos años. Sí, tremendo. Fue espantoso. Terminó con la vida de su hermano. Porque este señor, gracias a Dios, lo pudo contar y su lucha dio como resultado un fallo a favor de él, más allá de lo económico. Obvio. Tal como decís, hay una pregunta retórica que es muy importante. Si vos a cualquier víctima de tránsito o a cualquier familiar de víctima que ha perdido un ser querido le preguntás entre dos opciones. ¿Qué prefieren? ¿Cobrar una indemnización millonaria o que nunca jamás en su vida hubiera ocurrido un accidente? Obviamente todos te van a decir ojalá que nunca jamás hubiera ocurrido una desgracia como la que pasó. Claro. ¿Y sabés por qué? Porque no hay indemnización millonaria que pueda reparar la angustia. Ni hablar. No, no, eso ni hablar. A ver, esos 25 millones, para explicarlo un poco al público, doctor, se toman en cuenta un montón de situaciones, ¿no? Tal cual. Quizás la incapacidad de su defendido para hacer ciertas actividades. Obviamente. El tiempo que no percibió el sueldo en el trabajo que llevaba adelante. Para repasar los fundamentos, así, Doc, como para repasar los fundamentos que la justicia tomó para determinar este fallo, esta situación. Claro, como decías, los daños y perjuicios de la víctima, puntualmente, el juez dijo, mi cliente no va a poder volver a superar nunca más en su vida un preocupacional. O sea, lugar donde vaya a trabajar no va a poder ingresar. No va a poder practicar más deportes en su vida, no puede trabajar en plenitud, tiene que hacer tareas livianas o menos horas. Literalmente le ha cambiado rotundamente la vida después de un accidente tan pero tan grave. Más allá que el fallo es favorable, podemos decir histórico, no hay millones que te devuelvan, ¿no? Así es. Lo que es la tranquilidad, la salud, el trabajar. No, por favor, chicos. Así que, bueno, nos alegramos que dentro de la desgracia, doctor, haya tenido a su defendido. ¿Cómo está él? No, está mejor, gracias a Dios. Es una tragedia, pero bueno, pasaron ya siete años y, bueno, trata uno de rehacer su vida con incapacidad. ¿Cómo le digo? Sienta un gran precedente para futuros, que eso también es muy importante, Doc. Esto es lo que uno quiere destacar. El marco legal del fallo en los fundamentos justamente habla de la motivación en lo que son los derechos humanos. O sea, menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica, que son todo un marco legal que va en línea con la defensa de los derechos humanos, el derecho a la vida, la integridad física y a la seguridad que todos merecemos. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias. Siempre es un placer recibirlo aquí en el Rundro. Gracias a ustedes por contar. Ahí está. Gracias, doctor. Un recogio a las víctimas. Gracias, gracias. Un abrazo enorme. Mándele a su cliente también y nos alegramos del fallo. Señores, casi cinco y media de la tarde y hay otra placa roja de Último Momento. Último Momento. Escándalo con Ricky Martin. En una semana, dos denuncias. Una por estafa y otra por violencia doméstica. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Ya la 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 la. Un vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta, pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos, señorita. Que la marea está picadita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Ahí está, ¿eh? Si bien la música de Ricky Martin siempre nos alegra, lamentablemente en una semana, en unos pocos días, dos denuncias, lamentablemente. Una que tiene que ver con una ex-manager que trabajó con él en dos oportunidades durante varios años. La mánager dice, yo lo cubrí en varias. Sí, y le pide tres millones de dólares. Y la otra demanda... Extorsión. Debe ser la vida. Ahora vamos a interiorizarnos en el tema. Y la otra demanda tiene que ver con una denuncia por violencia doméstica que todavía no se sabe quién la ha realizado, pero Ricky Martin tiene impedimento de acercamiento hacia cierta persona. Nos vamos a ir a Puerto Rico porque allí está nuestro colega periodista Mauricio Pavía para dialogar con él y que nos aventre en el tema y nos explique un poco qué es lo que está pasando con Ricky Martin en su país de origen. Mauricio, buenas tardes. Lío y Fer, desde Crónica en el RUNRUN, te saludamos. Qué alegría, chicos, poder saludarlos de Puerto Rico después de tanto tiempo. Un placer para mí poder colaborar con ustedes en el programa. Así es, Ricky Martin enfrentando a la justicia por dos razones, como bien lo estaban diciendo una ex-manageradora que lo ha demandado por tres millones de dólares y la ley 52 aplicable a través del tribunal de San Juan de Puerto Rico, exactamente, de Atorrey. Las juezas cajigas en el 2 de este mes se le notifica, se le intenta notificar porque todavía no está confirmado que Ricky Martin ha sido diligenciado con este dictamen del tribunal que es la ley 52 de violencia doméstica en el cual se desconoce quién es la persona que está ejecutando este derecho que está pidiendo que se aplique esta ley con el cantante Enrique Martin, más conocido como Ricky Martin. Mauri, querido, mucha felicidad verte en pantalla desde Puerto Rico. Fer te saluda. Mauri, a ver, hablábamos de las versiones, ¿no? Todos los que es los artistas internacionales traen muchas versiones. Ricky Martin, hay una versión que la manager lo habría, a ver, tapado. Cubierto. Cubierto. Siendo cómplice. Siendo cómplice con un romance con un cantante colombiano, ¿no? Y de ahí hay muchas cosas que dice la manager. Yo trabajé, guardé información, soy testigo y por todo esto merezco los 3 millones de dólares que está pidiendo. Acá Nanín Timoyco dijo, fue Nanín la que dijo extorsión. Sí. ¿Qué se habla de ese rumor? ¿Hay algo de cierto? En este momento solo, digamos, los colaboradores que es en la parte legal, los abogados que representan a Ricky Martin, solo se han anunciado diciendo de que todas las acusaciones son falsas y carecen de verdad, pero convengamos de que estamos en un proceso donde estamos en fin de semana largo porque el día de mañana es el día de la independencia, se festeja la independencia. Claro, 4 de julio. Claro. Entonces acá lo que es la parte policial y los tribunales están en receso, ¿no? Así que más abundancia sobre lo que es el tema lo vamos a tener en los próximos días. Mauricio Raúl Martorell, ¿se sabe qué tipo de infidelidad dice esta señora que le cubrió a Ricky Martin? No, acá lo único que se ha informado es solamente el vocero desde la parte legal de Ricky Martin y hasta el momento no se saben más detalles, digamos, de una forma oficial. Sí, lo que es la gente acá, el puertorriqueño, denota la acción social y humanitaria que hace Ricky Martin y muchos descreen de esta versión. Porque Ricky Martin está comprometido muy intrínsecamente con lo que son las situaciones sociales, entre ellas la trata de personas en Puerto Rico, que su fundación es una de las que propicia, ¿no? Todo lo que es el rescate de los niños que son robados y desde el compromiso que él tiene con la parte política, también desde aquel momento donde se le pidió desestimar su cargo al gobernador Ricardo Rosselló. Me acuerdo, me acuerdo que él tomó esa bandera. Sí, me acuerdo, es verdad. Es que es muy querido, por eso llama la atención, porque el comportamiento de Ricky Martin, ¿no? Llama la atención dos denuncias, una por violencia doméstica. De la violencia doméstica, ¿qué se sabe, Mauri? Una persona... Bueno, hay una voz, se ha comentado que quien ejecuta esto, que hace esa solicitud al tribunal, es un sobrino de entre 20 y 21 años, pero eso no es nada oficial. Es lo que se está comentando acá. Lo que sí se dice, que no es en relación con su pareja actual, que no es algo en cuanto a la parte... Pero no hay detalles, vuelvo a repetir, no hay detalles oficiales sobre eso. Sí, bueno, tiene la otra parte, que es la demanda de los 3 millones de la ex-manager, pero tampoco hay una versión oficial. Yo creo que ya a partir del martes, que se reactivan las actividades aquí en la isla, se va a poder, de alguna manera, saber un poco más en profundidad de lo que es toda esta información. A mí me da la sensación, Aninti Moico, te habla, me da la sensación de que... Hola. ¿Qué tal? Que a él se lo ha tomado un poquito como referente, presidencia, no es la primera vez que tratan de extorsionarlo, que es... creo que viene más por ese lado que por una realidad, porque él ha mostrado durante toda su vida ser una persona muy derecha, que defiende los derechos de los demás. Yo no creo que él tenga un maltrato hacia la gente. No es la sensación que me da. Claro. Y yo creo que esa sensación que vos tenés... Sí, yo creo más bien que es víctima de alguien que quiere sacar ventaja, porque justamente él está en otro lado. Él está tratando de hacer las cosas bien y, además, es muy exitoso, tiene mucho dinero y alguien quiere sacar ventaja. ¿Quién quiere sacar ventaja, Ricky Martin? ¿Quién quiere sacar...? Algún familiar tiene mucho dinero. A ver, de a uno, chicos, a ver qué hable Mauri. A ver, Mauri. Esa línea de pensamiento es la que tienen aquí en Puerto Rico la gente, que lo están de alguna manera comparando, salvando las diferencias y el tiempo con la situación que confrontó Michael Jackson en su momento. Y que quieren, de alguna manera... Porque recordemos que su acción comprometida en lo social, en lo humanitario, para muchas personas es una luz en el camino y para otras es una piedra. Y entonces, probablemente, sea esta una de las razones por las cuales Ricky Martin está enfrentando esto. Hay mucha gente... Perdón, Estelita, a ver, Estela. Sí, yo lo que le quería preguntar, porque había surgido una versión que lo que dice su manager es que ella sabría de una infidelidad que tuvo Ricky Martin con su actual pareja. Bueno, eso es extorsión. ¿Pero puede ser? ¿Puede ser eso? Eso es un delito también. ¿Pero puede haber algo de eso en esta historia? ¿Que la mujer esta pide tanto dinero porque algo de eso sabe ella o tendría alguna prueba? Yo creo que lo que ella sabe es que él tiene mucho dinero. Todos sabemos que... Bueno, le están pidiendo tres manos verdes. No sé si se acuerdan que había salido un video que había con un cantante colombiano que había promulgado que después se desnudió. Lo vimos. Bueno, vuelva a surgir eso, pero en realidad no hay nada oficial que pueda decirte que realmente todo esto es parte de... Ahora, ¿no les parece raro que la demanda de los 3 millones venga en forma conjunta con esto de la Ley 52? Que son dos cosas diferentes. Es más que coincidencia. A mí me suena, perdón, ¿no? Tendrá que investigar la justicia. ¿Quién es suciarlo? Tendrá que investigar la justicia. No sé, me parece que es válida la denuncia, si tienen que presentar pruebas y todo lo que sea, pero me parece, no sé por qué que lo quieren ensuciar a Ricky. A ver, le preguntamos a Mauricio, ¿quién es Ricky Martin en Puerto Rico? Más allá de lo que es para el mundo. ¿Quién es Ricky Martin, Mauricio? Es el orgullo que dio a conocer, digamos, lo que fue la bomba, la plena, la música autóctona de acá. Es el artista junto con Chayán y otros de renombre que se han comprometido y a pesar de que han estado fuera de la isla. Hoy Ricky Martin está viviendo la ciudad de Dorado, que es a media hora de la ciudad capital de San Juan de Puerto Rico. Y esta residencia donde él está es un complejo privado. Y por eso que hablan de que esta orden personal donde le tienen que notificar la orden esta de restricciones que no se acerque a un marco de distancia de esta persona a la cual no se informa. Claro, ahora el nombre de la persona, Mauricio, el nombre de la persona se mantiene en reserva para proteger a esa persona, ¿no? De que no se haga público y demás. Sí, normalmente la persona, yo puedo poner una orden de protección porque puedo decir que esa persona me está amenazando. Claro, claro. Ahora, él ha dicho algo, él ha dicho algo, él ha dicho algo sobre esto. El vocero de él habló. Ah, habló alguien. El vocero de él habló. No, solamente, solamente el vocero desde la parte jurídica legal de él, donde dicen que realmente todas las acusaciones son falsas y que eventualmente se dará a conocer la reivindicación de la persona que está solicitando esta orden porque no tiene pruebas contundentes para poder solicitar esto. Lo que pasa es que tú puedes, vos podés ir al tribunal y solicitar eso y el tribunal lo que hace es que emite una orden, la diligencia con la policía. La policía se llega hasta el domicilio legal que vos tenés y entonces te dicen, Ricky Martin, tal persona hizo una orden, la jueza lo dictaminó. A partir de este momento no te puedes acercar y entonces una vez que está notificado legalmente, pero hasta este momento no se ha confirmado que ha andado con el paradero de Ricky Martin en Dorado y que Ricky Martin no, es decir, está en el diligenciamiento de la orden, pero no se ha ejecutado todavía. Mauricio, muchísimas gracias. La verdad, un placer tenerte, por lo menos nos pudiste aclarar un poco el panorama de toda esta situación porque yo no le recuerdo a Ricky Martin escándalos como estos y además en tan poco tiempo, en 48 horas, los dos escándalos. El primero por la estafa que supuestamente habría incurrido con su ex-manager por 3 millones de dólares y después esta restricción perimetral, violencia doméstica. Espantoso. Gracias, Mauricio, un abrazo enorme. Nos vemos, saludos a todos los chicos en el estudio. Gracias, querido. Ahí está, eh. Qué bárbaro, eh. Qué bárbaro, y Mauricio, qué completo. Completísimo el informe de Mauricio. Desde Puerto Rico. Sí, señor, eh, que está haciendo... Ricky Martin siempre fue víctima de estas cosas. Sí, sí, sí. Siempre es un faro para todos, pero... Exactamente, muy bien, muy bien. Ricky es víctima. Ok, bueno, vamos con unos consejos. Ya llegan los chacales en un ratito en vivo, show musical en el RUNRUN, pero ahora este consejo de laboratorios, Jambier, para tu mascota. ¡Guau! El antiséptico oral veterinario líder del mercado vuelve con nueva fórmula. Odontolimnovo, solución para la higiene dental. Con la acción antiséptica, antiinflamatoria y refrescante de la caléndula, manzanilla y menta. Odontolimnovo es un producto de laboratorios Jambier, innovando en salud veterinaria. Mira, mirá lo que tengo acá. El chiquitito, ¿eh? Jigafan, poderoso el chiquitino, pero esa es otra publicidad. Este es el original. Este es más poderoso. Claro, Jigafan, porque es el controlador inteligente de aire que optimiza la ventilación de ambientes cerrados. Y si vos no lo tenés, ¿qué esperás para contar con el tuyo? Jigafan, el original. Ahora, lo más importante es ventilar. Y Jigafan te dice cuándo. El dióxido de carbono nos indica que el aire está viciado. Y Jigafan controla la ventilación, evitando así las infecciones respiratorias. Ideal para escuelas, comercios, oficinas, hoteles. Tiene sensor N-DIR. Pantalla color, alarma Wi-Fi, controla un extractor y maneja conductos de entrada y salida. Su software de monitoreo gestiona más de 200 gigafan en un sitio. Compralo en nuestra tienda web, en las redes o por WhatsApp. Fantástico. Sí, de vender joyas se trata, porque en estos tiempos de inseguridad hay que deshacerse de las joyas porque no las podés lucir. Y para que estén guardadas en tu casa, mejor transformadas en efectivo. Por eso, andá a nuestros amigos de joyería Richie. Richie Joyeros, que están en Avenida Alvear 1882. Pagan a precio internacional y ¿sabés qué? Te atiende el gordito de la suerte. Richie Joyeros, Avenida Alvear 1882. ¡Señoras y queridos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Querían diversión? Sí, me encanta. ¡Ay, qué placer tenerlos en vivo! A mí que no me toquen a Ricky Martin y que no me toquen a los chacales pidiendo la luna. ¡Siguiendo la luna, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Siguiendo la luna, no llegaré lejos! ¡Esa! ¡Tan lejos como se pueda llegar! ¡Las cosas que dije no tienen sentido! ¡No puedo detenerme! ¡Ponerme a pensar! ¡Siguiendo la luna, tu vuelta invisible! ¡La noche seguro me alcanzará! ¡No es que tu mirada me sea imposible! ¡Tan solo en la forma como caminas! ¡Vamos, mi cariño, que todo está bien! ¡Esta noche cambiaré! ¡Te juro que cambiaré! ¡Vamos, mi cariño, ya no llores más! ¡Por ti yo bajaría el sol! ¡O me hundiría en el mar! ¡Y esto parece verdad para mí! ¡Vamos, mi cariño, que todo está bien! ¡Esta noche cambiaré! ¡Te juro que cambiaré! ¡Vamos, mi cariño, ya no llores más! ¡Por ti yo bajaría el sol! ¡O me hundiría en el mar! ¡Y esto parece verdad para mí! ¡Suena como un crimen lo que tú me has hecho! ¡Roy! ¡Deberías ir a parar a la prisión! ¡Suena como un crimen que me hayan mentido! ¡Que hayas engañado a este corazón! ¡Aguántese a cariño! ¡Siguiendo la luna no llegaré lejos! ¡Esto! ¡Aguántese a cariño! ¡Tan lejos como se pueda llegar! ¡Vamos! ¡Son casi las cuatro de la madrugada! ¡Y es que se ha brillado! ¡Cruzando ese mar! ¡Vamos, mi cariño, ya no llores más! ¡Por ti yo bajaría el sol! ¡O me hundiría en el mar! ¡O me hundiría en el mar! ¡Y esto parece verdad para mí! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Los chacales en vivo! ¡En el rumrum del espectáculo! ¡Cómo andan chicos! Hola a todos, muy buenas tardes. ¡Feliz día del locutor! Muchas gracias. ¡Que la pasen lindo! Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por llevarnos a muchos hogares y gracias por la buena onda, por la fuerza que le ponen a todo, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, que son clásicos ya de lo que es la música de Argentina y del mundo. Claro, ¿cuánto hace que están formados, chicos? ¡25 años cumplen los chacales! ¡25! ¡Un aplauso! ¡25 años de los chacales! Yo creo que los conocí en Tropicalísima. ¡Ah, güey! ¡Era cumbiero el hombre! ¡Mirá, no lo tenía de cumbiero! ¡Chicos, yo hice programa con Ricky Maravilla, atrapados por el ritmo! ¡Atrapados por el ritmo! ¡Claro! Siempre estuvo Julio en esta banda. ¿Cómo? Siempre estuvo Julio. Claro, claro. ¿Y dónde se van a presentar? ¿Están haciendo giras, shows? ¿Dónde la gente los puede contratar? Bueno, a mitad de este mes tenemos que ir a Tucumán y Santiago, lugar donde los quieren mucho a todos ustedes. Bueno, el fin de semana que viene tenemos Kim, 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 algo. Un beso grande. A toda la gente. Kitun Bar se llama. Bueno. ¿Ven a redes para que la gente los pueda seguir o ver todo lo que van a hacer? Sí, por supuesto. Los Chacales, Julio Cardoso y en Instagram lo mismo. Chacales, Julio Cardoso. Julio Cardoso, sí. Ahí está. Bueno, tienen un clásico que a mí me encanta. Repará. Que a mí me encanta. Mirá cómo en la traya están todos arreglados. Ahí en la traya están. Mirá el poblaco, mirá el poblaco. Los Chacales, Julio Cardoso, en vivo en el RUNRUN. Vete de aquí o quédate a mi lado. ¡Vamos! 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 Quiero yo enamorarte a ti, más no quiero, ya no quiero tus mentiras Si el amor en que me ha dado a mí, fue menos que tu hipotecía Mi vida, hoy al fin te conozco, yo eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento, lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no, y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete de miña, mi madre de aquí Porque aquí yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, ven y búscate quien te quiera, de veras Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no, y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete de miña, mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete de miña, mi madre de aquí Seguro que sí Pará, 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 pará Que se queden los chicos porque yo te voy a contar algo yo soy de la época del dale dale toma aire dale del cassette que cuando uno que cuando uno quería volver a escuchar el tema removinaba removinaba con la lapicera a mí me lo contaste y yo realmente este tema que todo el tiempo en casa lo pongo yo lo quiero escuchar de nuevo ahora yo no sé si los chicos lo pueden no sé son esos clásicos que los fans nos ponemos pesados y que repetimos otra 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 pero la misma a mí me gusta la misma pero escuchá hagamos así nos vamos a organizar creo que teníamos también para tocar lo de la pechocha André decime si tenemos eso compartimos ese material y después cerramos a full con los chicos por favor pueden quedarse chicos para decir unos minutos chicos si se quedan a pedido a pedido el público no no ok ok porque estuvo hablando Flor Peña hace dos días estuvo hablando el motivo que había generado el hecho de sacarse los pechos y como y como incidió ese tema en su vida la verdad es que fue bueno a ver una situación fue muy traumático fue muy traumático vamos a hacer el repaso Florencia Peña que se la conoció como pechocha en el hoy cuenta lo que ella sufrió con esos pechos ella cuenta que siendo jovencita 14 años cae con fiebre y pasan 15 días se levanta y no sabe que pasó en su cuerpo que de golpe le crecieron sus pechos los globos dice ella exactamente y la mamá la mamá le dice las tetas que tenés o sea tremendo lo que le pasó en ese despertar de esos días de mucho dormir cuando se levanta Florencia y cuenta que ella decide de sacarse pechos porque la pasaba muy mal en la calle con compañeros de trabajo claro porque tenía un busto demasiado exuberante para la edad era una niña 18 años tenía ella 18 años y era la época en que hacía son de 10 con Silvia Montanari con Claudio García Satur en Canal 13 y el apodo justamente de Flor Peña que ahí la vemos en pantalla que está impecable era el de la pechocha y con un dato no menor que lo cuenta bien Florencia cuando iban a las fiestas y se bailaba en los famosos lentos eso es terrible tenía que bailar muy retirada tenía que bailar y los muchachos y ya veían las miradas de sus compañeros que todo el mundo quería como apoyar sus lolas las acaban de bailar para eso porque querían lo que puede parecer hoy como un dato de más es lo que la marcó mucho claro incluso en su programa cuando la gastan que ahí estamos viendo parte del programa que realiza en América y que la verdad se siente muy pero muy cómoda haciendo lo que está haciendo hoy en América Flor Peña porque es una actriz súper talentosa canta, baila, actúa monologuea, conduce yo ya lo dije ayer yo la miro toda la noche de la comedia musical me encanta lo que está haciendo me encanta que la dejan ser en Telefe la dejaban ser pero tenía otro formato bueno tenía otro formato obviamente y recién veíamos una foto con la nata que fue muy duro con ella la nata y Marina Calabro también hubo ahí como una especie de enfrentamiento en Radio Mitre por el programa que hace Flor Peña mira si pide si se lo dan y lo concede bienvenido sea te lo merece muy talentosa muy talentosa tiene una personalidad muy fuerte y eso hay que respetar totalmente de acuerdo vamos a ir con los chacales pero antes quiero decir una cosa los argentinos estamos pasando por un momento realmente muy triste este fin de semana la economía depende de los que tienen que llevar al frente los intereses de todos los argentinos y los destinos los destinos que sea de la mejor manera queremos lo mejor para nuestro bello país que es la Argentina y queremos despedirnos con un poco de alegría porque hay gente que ya se imagina el mañana lunes que va a ser muy pero muy difícil se dispara el dólar se dispara todo lo que tiene que ver con la economía que venimos renegando mucho y hoy estamos acéfalos de ministro de economía por eso cerramos el run run del espectáculo y después si nos despedimos formalmente suena nuevamente vete de aquí o quédate a mi lado con toda la furia del run run los chacales ¡Arriba! 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 ¡Uh! ¡Eh! Quiero yo enamorarte a ti no quiero, no quiero tus mentiras si el amor en que me ha dado a mí fue menos que tu hipotecía mi vida hoy al fin te conozco yo eres dueña dueña de mis sentimientos aunque mucho nos amamos tú causaste mi sufrimiento lo siento quédate aquí o vete de mi lado devuélveme el amor que te di dime que sí o no me digas nada si estás enamorada de mí vete de aquí de mi lado y que no sepan que he llorado por ti dime que sí o no me digas nada vete de la niña mi madre de aquí pobre de mí 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 porque aquí yo te di mi amor tú eres mala tú eres mala compañera y si no me vas a querer vete y búscate quien te quiera de veras quédate aquí o vete de mi lado devuélveme el amor que te di dime que sí o no me digas nada y si estás enamorada de mí vete de aquí de mi lado y que no sepan que he llorado por ti dime que sí o no me digas nada vete ya niña mi madre de aquí y otra vez vete de aquí o vete de mi lado devuélveme el amor que te di dime que sí o no me digas nada y si estás enamorada de mí vete de aquí de mi lado y que no sepan que he llorado por ti dime que sí o no me digas nada entre la niña mi madre de aquí seguro que sí seguro que sí ti chacales muchísimas gracias por haber estado en el rum rum del espectáculo la música cura la música da alegría y no es bueno After Time dígana la música de